Hay lugares en el mundo y donde vivo es el mejor Y a Lupita que me escucha le dedico esta canción Los que desiertos levados nos rodean por aquí Esta cordial y bonita que aquí vive muy feliz No te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Con su gente sincera Hay pueblo que encanta, el que viene si amaña y se queda Hay pueblo que encanta, el que toma guardia intimisera Hay pueblo que encanta, y una mano arriba que ama Neiva Pueblo que encanta Un, dos, tres, ¡bricando! Milifre es enlazado y un doble anís con tamal Si quiere algo de dulce un alfando que no está mal No importa de dónde vengas un bambú o escucharás Por rabo y gallo y sombrero sanjuanero bailarás Te vas a enterar, te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Te vas a enterar, ahí te voy a contar Lo lindo que es mi pueblito y venir de allá Con su gente sincera Hay pueblo que encanta, el que viene si amaña y se queda Hay pueblo que encanta, el que toma guardia intimisera Hay pueblo que encanta, y una mano arriba Y una mano arriba que no me huila Pueblo que encanta Pueblo que encanta Pueblo que encanta, el que viene de allá Pueblo que encanta, el que viene de allá